¡Qué hola YouTube! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Sean ustedes bienvenidos a este vlog. ¿Cómo están, eh? ¿Cómo han estado los otros? Pues aquí nomás tirando el rol. ¡Hola! ¿Cómo están? Acabo de salir de comer y está súper rica la comida y ahorita vamos a ir a agarrar dinero para comprar unos... Unos parecitos. Unos parecitos rellenos de frijol rojo y de mango y de piña. Solo aquí los podemos encontrar en este lugar que se llama Little Tokyo. Son unos pastelitos súper ricos que están rellenos de frijol rojo. Ya se los habíamos enseñado la otra vez que fuimos. La otra vez que fuimos allá a la moda esa que me llevaste tú y que eran rellenos de nieve. ¿No los pusimos en el vlog? Creo que no. Ok, entonces no. Los originales son aquí y de hecho cuando vino Mimi no la pudimos llevar porque el señor había cerrado, pero creo que ya volvió a abrir y abrió con nuevo nombre y su puestecito se me era diferente, ¿verdad? Sí. ¡Perro! ¿Qué le está pasando? Y sí, ahorita vinimos aquí al banco. No hablo de un perro, solo de una persona. Esta persona. Y sí, vinimos al banco a sacar dinero porque él nomás, esa persona nomás maneja puro efectivo, no tarjetas, no plástico. ¿Quieres salir por ahí para darme la vuelta cuando me salga por la ATM? Ay, qué... La chiqui babe ya está enojada, está encabronada. ¿El dinero? Efectivo. Cuáles, les quiero presumir una planta que me trajo mi chiqui babe. A ver si la puedo sacar. Uy, creo que no. Es esta. Es una suculenta. Creo que así se llaman, suculentas. Y cuáles nomás. Qué chiquita está. Qué bonito, qué bonita. Pícale, pícale. ¡Ay, estoy muy cerca, David! ¿No lo alcanzas? Joder. ¿Qué pasó ahí? No sabía que tenía que agarrar chiqui. Tenemos una hora gratis. ¿Tú crees que va a estar en el mismo lugar? Si no lo saben, hoy es viernes, acabamos de ir al trabajo. Y el lunes no trabajamos porque es día de... Festivo. Ah, festivo. Conmemorando. Ahí está. Ahí está el lugar. Nut honey Korean pancake. Bueno, esos son, se llaman taiyaki. Y ese es el de frijol rojo. Crema, chocolate y de camote y de manzana con mango. Voy a echar nomás, así es como lo hacen. Es un molde que tienen. Y ahí va el relleno. El relleno de crema. Y ese es el otro relleno de manzana con mango. Ah, estoy contenta. Me gustaría mandarle unos a Mimi. ¿Crees que lleguen si los mando por paquetería así rápido? Porque no traes que vinimos, se parece que no estaban. Vine con Mimi, ¿no? Creo que sí. Y fuimos a la Daiso, ajá, sí. Ok, eso, mientras se están haciendo los pastelitos, vinimos aquí al mercado. Al mercado japonés. Y vinimos a ver unas cocillas. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Oh, yes! Bueno, son los pastelitos que ordenamos. Son unos pescaditos. Y están todos rellenos de algo delicioso. Chiqui Baby, ¿esa de qué es? Tiene cacahuates, miel, muchas cosas, la verdad, no sé. Es un revuelto. Bueno, la mera razón por qué vinimos para Little Tokyo es porque vinimos a cenar. Vinimos a cenar esta comida. Es Korean BBQ. Y también nos echamos una cervecita porque la gente aquí hace falta y aquí es viernes. Y pues el cuerpo lo sabe. Súper deliciosa esa comida. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, yo tuve algo diferente, pero estaba bueno también. No sé ni cómo se llaman. No sé ni por qué les digo. Biri... Biri Biri Bombo. Biri Biri Bombo. Biri Biri Bombo. 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 No, ¿sabes cómo se llamaba? La... Biri Bombo. Biri Bombo. Biri Bombo. No, Biri Bombo. Sabrosol. Tenía un sabor que nunca había probado antes. Bueno, sí, ya es tiempo de regresar a casa. Vamos al tráfico. Quiero seguro que vamos a estar ahí por una hora. Sí. ¿Por qué creen que vamos a estar por una hora? Porque es el fin de semana largo y mucha gente se va de vacaciones y empiezan a salirse de Los Ángeles para ir a las suburbios. Ay, no lo batí. So, viníamos en la vía rápida de paga y ya se paró. Inche y tráfico. Se acabó más bien, no se paró. Pero todavía estamos en la vía rápida, ¿no? Pero no en la de paga. Esa es la gratita para todos los de la prole. No digas eso. Es una broma, pues yo también la estoy usando. Todos están encabronados con su cara de papa. Y ya que estoy aquí en el carro, quiero mandar unos saludos a... Sergio Héctor Olivares. A Dianita Durán. Y a Rosa Salas. Saludos. ¿Qué huele? Espero que se la estén pasando chido. Mira, porque no se me callan. Después cinturón. Y un saludo de pilón, porque este güey llegó tarde. Saludos, Mimiuks. ¿Qué huele? Bueno, ya llegamos a la casa y aquí están los pescaditos que compramos. Y vamos a repartirlos ahorita con la familia para que los prueben. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Good? ¿Los panecitos de crema o de manzana? ¿De manzana? ¿De manzana? You're welcome. ¿Es it good? ¿Ya? ¿Did you see what it is? ¿Did you see what it is? It's a fish. It's a fish. It was a really good fish. Pretty good, ¿eh? ¿Why are you so blush? ¿What were you doing? ¿Running around? ¿No? ¿No le gusta eso a papi? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal a mami? A mami. ¡Here we go! ¡No! Bueno, eso hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, dale a like, comenta, suscríbete a este canal y todas esas cosas locosionas que saben hacer. Muchas gracias por haber visto este video y esperamos seguir haciendo más videos. Gracias. Bueno, sean felices y bye.